La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel. A continuación, recibimos a las autoridades universitarias. De pie, por favor. Los invito a donar las notas del Himno Nacional del Ecuador. La Universidad Técnica Particular de Loja Los primeros los hijos del suelo que sobrevió en pichincha de cora Te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y acercó al pueblo al lado, y es tan raro que es mi perú. Dios miró y acercó al pueblo al lado, y es tan raro que es mi perú. Dios miró y acercó al pueblo al lado, y es tan raro que es mi perú. Dios miró y acercó al pueblo al lado, y es tan raro que es mi perú. Dios mirá y acercó al pueblo al lado, y es tan raro que es mi perú. Dios miró y acercó al pueblo al lado, y es tan raro que es mi perú. y doctora Mariana Buele, coordinadora de la maestría en gerencia y liderazgo educacional. En este momento interviene la doctora Mariana Buele. Gracias a todos los profesionales y familiares que hoy nos acompañan en este acto de incorporación. Permítanme presentar un saludo de felicitación a cada uno de ustedes por el grado académico que hoy alcanzan. Es esa alegría la que en este momento me motiva a expresar algunas ideas para reconocer y valorar su trabajo académico. Dedicación de tiempo, de recursos, de estudio, de constancia, de autodisciplina y de responsabilidad que han permitido hacer realidad un logro personal. Esfuerzos que pareciera que finalizan hoy al recibir su investidura y título profesional en el nivel de grado y posgrado. Es precisamente el motivo para que ustedes se hayan trasladado desde diferentes lugares de nuestro Ecuador hasta este centro de estudios, la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta universidad en su modalidad abierta y a distancia ha sido el medio clave para la obtención de su formación y entrenamiento para su carrera profesional. Resulta importante que en este momento traigamos a nuestra memoria aquello que en múltiples veces en su formación académica fue objeto de reflexión. Esta es la visión y la misión de nuestra universidad. La misma que dice, buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Todo esto sustentado en el humanismo de Cristo. Y son ustedes los testigos que dan la credibilidad a estas afirmaciones, que no son algo inalcanzable, son verdaderamente reales. Y también vivenciales, porque orientan el hacer y el ser de todos quienes nos lideran y se forman en este centro de estudios. Es la brújula que orienta el trabajo diario en nuestra institución. No solo como miembros de esta universidad, sino también pienso que como ciudadanos de esta patria. El trabajar para mejorar la humanidad, nuestra cultura, nuestras profesiones, es parte de un mandato bíblico, el de ser fructíferos. Esto significa que con su formación y titulación, ustedes pueden lograr no solo la consecución de sus metas personales y profesionales, sino también las metas familiares. Y con ello, el mejoramiento de nuestra sociedad. Claro que puede resultar difícil, pero no imposible. Toda vez que contamos con la participación de ustedes, nuevos graduados en el nivel de grado y posgrado. Además, la universidad espera de ustedes que en el ejercicio cotidiano puedan ser sustentados en valores tales como la integridad, la honestidad, el respeto y perseverancia. Ustedes, nuevos profesionales, tienen la oportunidad de ir al mundo y demostrar que los principios y valores humanos pueden cambiar la forma de llevar el trabajo y la convivencia del día a día. ¡Qué gran bendición proyectar al mundo esta forma de trabajar y de vivir, para así lograr una comunidad verdadera que ocurre en el ejercicio del amor, considerado en la aceptación del otro como que si fuera uno mismo! Por ello, debemos esforzarnos por una vida siempre llevada a la luz. Finalmente, expreso a ustedes el agradecimiento de la universidad por haberla elegido y de esta manera darnos la oportunidad de acompañarlos en el camino de aprendizaje, descubrimiento y superación personal y profesional. Reitero la invitación a dar siempre lo mejor de sí mismos en pro del bienestar de las personas y desde ese hacer profesional, construir nuevos espacios de desarrollo para nuestra comunidad y país. Demos siempre lo mejor de sí mismos, poniendo en juego todas nuestras competencias profesionales y humanas, toda vez que siempre tendremos una acción aquí y ahora, pero con profundas implicaciones en el presente y en el futuro. En el futuro, estos espacios nos ayudan a enseñar y aprender. Por ello, permítanme rememorar las palabras de don Fernando Rielo, quien expresa, el amor vale más que el pensamiento y estamos seguros que cada uno se motivó y asumió su esfuerzo sustentado en esta motivación de servicio para el bien de los demás y ese bien solo se lo asume desde la vivencia del amor. Felicidades, disfruten del logro. Nuevamente, mis congratulaciones y también la invitación a que consideren a la Universidad Técnica Particular de Loja como el medio para una formación continua en su vida profesional, porque con su titulación se abren nuevas puertas, puertas de esperanza para ser mejores, para ser mejores profesionales y que en este espacio universitario ustedes encuentren el lugar para seguir creciendo como personas. Muchas gracias, señoras y señores. Corresponde a la toma del juramento colectivo. Lo realiza el Magister Gabriel García, Secretario General. De pie, por favor. Nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel, sírvanse a colocar su brazo derecho sobre su costado izquierdo. La Universidad Técnica Particular de Loja es, desde su origen, una universidad católica. Está bajo el carisma y dirección del Instituto y de Cristo Redentor, misioneras y misioneros identes. Tiene como visión el humanismo de Cristo, que inspira su misión. Buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Por ello, prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones que os imponen los grados y títulos aquí obtenidos y ejercer vuestras profesiones con lealtad a los principios de esta, su universidad. Y así lo hacéis, que Dios, la patria y la sociedad os agradezcan. Caso contrario, ellos os demanden. ¡Gracias! 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 Dani Alejandro Aldaz Suárez, Luis Alberto Ollagüe González. Hernán Eduardo Almeida Jaramillo, Nancy Priscila Orellana Torres. Carlos Luis Almeida Morán, Vanessa Estefanía Ortega Dávila. Juan Carlos Álvarez Marín, Carla Alexandra Ortiz Mora. Medardo Fabián Amaguayo Tobar, Marcela Liliana Parra Carrasco. Mónica Cristina Arcentales Avilés, Doris Magali Pazmiño Armendariz. Eulalia Isabel Arevalo Andrade, Walter Agustín Pico Macías. Diego Vinicio Arguello Parra, Johnny Emigdio Pinargote Alcibar. Diana Genoveva Arreaga Ortiz, Andrea María Pinargote Quinteros. Javier Patricio Ávila Delgado, Ángel Herminio Ponce Sitchay. Mario Andrés Bermeo Guzmán, Alex Javier Pozo Aragón. Sonia Elizabeth Briones Morán, Ernesto Javier Quintanilla Díaz. Marta Daniela Caicedo Londoño, Silvia Cecilia Rodríguez Moncayo. Clarice Jimena Calle Regalado, Fabricio Javier Rodríguez Muñoz. Manuel Antonio Carrión Romero, César Guillermo Roldán Negrite. Diana Estefanía Ceballos Escandón, Hugo Andrés Ruiz Obando. Cecilia Yolanda Chacón de la Torres, Javier Aliberio Sigüenza Espín. Lucila Soria Pérez, Gabriel Arturo Terán Tuz. Diego Fernando Chávez Vaca, Lina Mireya Torres Portillo. Fernando Javier Coloma Veloz, Luis Fernando Vaca Mantilla. Henry Vinicio Córdoba López, Walter Berenildo Vélez Galaherza. Eduardo Patricio Figueroa Chalán, Alfonso Fernando Villasís Molina. Lenin Marcelo Gómez Coello Navas, Javier Rolando Villavicencio Villavicencio. Juan Marco Gonzaga Salazar, Sandra Elizabeth Zapata Rosero. Juan Fernando González Barros. Pausto Enrique Gordillo Velasco, David Ramiro Zaruma Ávila. Jaime Javier Jaramillo Zambrano, Luis Eduardo Zurita Rueda. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Gestión Empresarial, Alex Aquiles Álava Zambrano, Luis Alfonso Benalcázar Carvajal. Dimas Javier Alomaliza Tizalema, Ivón Marlene Benavides Franco. Cristian Javier Alvarado Cosar, Joana Gabriela Bernal Ramírez. Ketty Narcisa Amaya Aguirre, Naila Ivón Bernal Ramírez. Nelly Mariuzzi Andrade Ferrin, Jaime Enrique Berresueta Berresueta. Luis Vinicio Arevalo Estrada, Jenny Paola Borja Pozo. Jenny Alexandra Arias Villajo, Silvia Monserrat Burgos Briones. Alex Romel Cabascano Ponce. Jorge Enrique Cabezas Pajaña. Vanessa Carolina Cabrera Tinoco. Natalia Estefanía Armijos Álvarez. Mariusi del Carmen Armijos Cárdenas, Mónica Patricia Campaña Carrillo. Carlos Augusto Cañadas Cadena. Priscila Elizabeth Astudillo Morales, Carlos Augusto Cañadas Cadena. Ana Verónica Atiencia Fernández, Julieta Carolina Carrasco Cantos. César Luis Abíez Vázquez, María Belén Carrillo Borja. Giovanna de Lourdes Valseca Almagor, Carlos Enrique Carrillo Guerrero. Miriam Hidalda Barreto Barzallo, María Belén Pacheco Cuesta. Catia Gabriela Bayas Jaya. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional a Félix Armando Álvarez Alvarado, Ricardo Bienvenido Lucas Puentes. Edgar Antonio Arevalo Moscoso, Freddy Reinaldo Matute Pérez. Richard Humberto Arrieta Zavala, Roque Adalberto Mendoza Vélez. Caterina Michel Serón Álvarez, Alcibar Augusto Sarango Soto. María de Lourdes Larrea Paredes. María de Lourdes Larrea Paredes. María de Lourdes Larrea Paredes. Para Jordán, le resumo del otro primer punto de en nombre de las nosotras vulner preventiva de la ley y por autoridad porагоlógicida y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíst Marly en Literatura Infantil y Juvenil a Justo Elenín Díaz Holguín, Miriam de Los Ángeles García. María Fernanda Durán Sánchez, Evelyn Teresa Páez Valverde. Ronald Alberto Escalante Romero. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Pedagogía a Merli Nubia Arteaga Párraga, Mario Wilson Huacán Proaño, Vitalina Cueva Ordóñez. Hermes Egberto del Salto Casanas, César Augusto Quinsaiza Reofrío. Jessica Maire Rodríguez Arroyo. María Asunción Saquicela Cáceres. María Fernanda Durán Sánchez. Luis Enrique Hernández Díaz, Alma Rosa Torres Fernández. Gloria Consuelo Peñafiel Gaibor. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Desarrollo de la Inteligencia y Educación a Augusto Renan Guerra López. Ruth Patricia Maldonado Rivera. Mónica Jaqueline Leoro Llerina. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Educación a Distancia a Víctor Wilson Borbó González María del Carmen Gagotena Guarderas. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Gerencia y Salud para el desarrollo local a Edwin Marcelo Soto Pinto. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Magíster en Administración Universitaria y Gestión Productiva a Nela Lourdes Esparza Romero. La República del Ecuador en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Técnica Particular de Loja confiere el título de Ingeniero en Administración de Empresas a Diego Fernando Salazar Orbe. De esta manera hemos realizado la incorporación de nuevos profesionales de tercer y cuarto nivel. Valga la oportunidad para otorgar nuestra sincera felicitación a ustedes y muy especialmente a sus familiares que esta tarde nos acompañan. Indudablemente ellos han sido sus principales soportes para el logro de sus objetivos de vida. Por esta razón les pido en este momento les otorguemos un aplauso a ellos. En este momento interviene en representación de los graduados la Magíster Sandra Elizabeth Zapata Rosero. Un saludo a todas las autoridades, al personal docente y administrativo de la Universidad Técnica Particular de Loja. A todas las personas que se encuentran aquí presentes en este día. Les presento un verdadero honor para mí tomar la palabra en nombre de todas mis compañeras y compañeros y poderme dirigir un día como hoy ante ustedes. Han transcurrido más de dos años y diría muchos más en muchos casos, desde que empezamos este camino hacia la búsqueda de un logro más en nuestras vidas. Quienes hemos alcanzado este escalón no podemos dejar de rendir un justo homenaje a esos extraordinarios maestros que han guiado nuestro caminar durante este tiempo, lo cual nos permitió estar este día aquí. Hemos venido con ansia de profundizar nuestra cultura sobre un aspecto particular de la ciencia del derecho. Y lo hemos hecho con la más infinita convicción de que el saber no se gota en el logro de un reconocimiento académico, sino que es el día a día el que nos da la práctica. Hemos realizado grandes esfuerzos para compartir este momento de alegría con nuestros seres queridos y amigos. Pero ello no hubiera sido posible sin la compañía, silenciosa, cálida, servicial y atenta de nuestras familias, como lo dijeron hace un momento. Realmente ha sido un sacrificio, yo pienso, de nuestras familias, de nuestras madres, padres, esposos, esposas, hijos e hijas, quienes nos brindaron lo más sagrado que ellos tienen, su tiempo, su paciencia. Y sobre todo su amor, necesario para que podamos concluir con nuestros sueños, pensando siempre en nuestro porvenir y en el de la familia, brindándonos su apoyo incondicional en todo momento. Quiero hacer un agradecimiento a esta prestigiosa universidad, que a través de su modelo educativo nos permitió alcanzar el sueño de terminar con nuestra maestría o con nuestras carreras. Desde el primer mes, entendí que estudiar en esta universidad involucra un compromiso mucho mayor que la educación en aulas físicas, a la que muchos estábamos acostumbrados. El estudiar a distancia requiere, sobre todo, una mayor disciplina, autocontrol y tenacidad, porque a pesar de contar con excelentes profesores, tutores, aulas virtuales, foros y compañeros que nos dimos una o más veces la mano, y que nos han apoyado en cada etapa la decisión y la fuerza de voluntad para seguir adelante, tiene que venir de uno mismo. Debemos recordar, después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. Nelson Mandela, agradezco a todos los presentes y sobre todo a la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, los invito a escuchar las palabras del doctor Santiago Acosta, vicerrector académico. Saludos a todos los presentes. Felicitaciones sinceras a quienes hoy se han incorporado, han recibido un título, en todos los casos han sido títulos de posgrado a nivel de maestría. Y destacar que han culminado ustedes un ciclo formativo, han podido lograr finalizar la meta de conseguir un título de cuarto nivel y hacerlo, como decía la representante de los que se han incorporado, hacerlo en una modalidad de estudios que probablemente sea ya la más importante en el mundo, en cuanto a innovación educativa. Las cosas más interesantes que se están produciendo en educación, desde el punto de vista del desarrollo y de la innovación de la educación, se están produciendo en este campo amplio de la educación a distancia, en línea, virtual. Las posibilidades que se abren en la aplicación de las tecnologías a la educación son imponentes, son todavía muy amplias y no sabemos a lo que nos va a conducir el desarrollo de esta modalidad de estudios. En realidad, tan importante es el uso de las tecnologías aplicadas a la educación que ya está desapareciendo la frontera que separa las distintas modalidades. Ya no hay ninguna modalidad presencial seria que prescinda, por ejemplo, de una plataforma de gestión del aprendizaje y de las posibilidades que las tecnologías brindan a la educación. Se trata no tanto de aprender tecnologías, sino de aprender con tecnologías. Y las competencias digitales van a formar parte ya casi de todas las profesiones. Por tanto, estudiar a distancia, con el apoyo de tecnologías aplicadas al aprendizaje, para ustedes ha supuesto no solamente dominar un campo especializado de estudios, cada uno en el ámbito en que se ha graduado, sino también moverse en un entorno digital de aprendizaje. Y esa es una de las competencias que va a ser muy significativa para la inserción laboral y para el desarrollo profesional. Hoy en día, cada vez más, y a pesar de que muchos dicen que las universidades están quedando desfasadas frente a fenómenos nuevos como son los cursos masivos en línea, a distancia, los MOOC, en realidad, lo que prueban los MOOC es que las universidades tradicionales, las primeras universidades que ofrecieron MOOC, fueron universidades norteamericanas, privadas, presenciales, muchas de ellas de investigación, que veían en el ámbito de la modalidad virtual un campo de experimentación y de desarrollo, y de complementación de su actividad principal, que era la oferta de estudios presenciales. En realidad, los MOOC y todo lo que está sucediendo en la educación a distancia y virtual, no solamente no desplaza a las universidades, sino que las potencia y las hace todavía más eficaces. Hoy se sabe, decía, para no abandonar la idea, que las profesiones o las formaciones de tipo profesional y universitaria que van a asegurar la inserción laboral, son aquellas de alta cualificación. Y eso significa que el paso por la universidad va a ser crucial para la inserción laboral de todos ustedes. Muchos de ustedes ya trabajan, la mayor parte de ustedes seguramente ya tiene un primer título que probablemente han conseguido en una universidad presencial, pero el haber incursionado en una nueva modalidad de estudios y el haber logrado graduarse en ella, los va a complementar y fortalecer en su visión del campo en el que se desenvuelven y en su dominio de una nueva modalidad de estudios. Así que creo que este día es un día grande para todos. han conseguido culminar sus estudios, lo han hecho de una forma brillante, han superado todos los obstáculos, sus familias, sus familiares y parientes que los acompañan, los han apoyado y juntos con ello y con el sacrificio que implica estudiar a la vez que trabajar, pues han conseguido una meta y por eso merecen todo nuestro aplauso y todo nuestro reconocimiento. Además, este momento de su graduación ha sido una ocasión para conocer su universidad, la UTPL. La UTPL no es solamente una universidad a distancia, es también una universidad presencial. Aquí estudian 6.000 estudiantes, carreras desde medicina, arquitectura, ingeniería civil, hasta derecho, psicología, todo tipo de carreras. Han podido conocer, pues, que la UTPL tiene una infraestructura bien desarrollada, donde hay áreas deportivas, culturales, la biblioteca, que es un gran centro de documentación y que ocupa todo un edificio que hemos inaugurado apenas hace algunos meses y en la que los estudiantes no solamente consultan libros en aquellos abiertos, sino que también a través de las computadoras acceden a las bases de datos digitales que la universidad tiene contratadas. También habrán visto, aunque sea por fuera, los laboratorios de investigación, donde se investiga, pues, desde tratamientos para el cáncer hasta las propiedades farmacológicas de las plantas, bacterias para combatir la contaminación del medio ambiente. Es decir, la UTPL, pues, a través de este campus presencial sostiene, con su comunidad de profesores, la calidad de los estudios a distancia. Los invito a que no pierdan el vínculo con su universidad, que sigan atentos a las ofertas educativas, por ejemplo, de educación continua. Seguramente en su ámbito de estudios van a salir ofertas de formación continua que les van a interesar. Y en todo caso, manteniéndose en contacto con la universidad, van a estar al día en la oferta y en actividades que les pueden interesar en orden a su formación integral. Muchas felicidades. Ahora les toca disfrutar, después de este gran esfuerzo que han hecho. Se han esforzado mucho. Los complexivos no son fáciles. Hay que prepararse bien. Y también, pues, uno se pone muy nervioso y tenso, así que ahora toca disfrutar, relajarse y compartir con sus familiares este gran logro. Felicidades y enhorabuena. Entonamos a continuación el himno Aloha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!